Confundiendo tus sentidos Desde que tú te fuiste La vida me ha cambiado Yo sé que te creíste Que me estabas matando Y tú te imaginabas Que yo me moriría Pues mira que no Mira que no Mira que no Estoy mejor sin ti Yo pensé que estaría perdido Si tan solo yo hubiera sabido Que iba a estar mejor sin ti Nunca te habría creído Y no hubiera hecho nada contigo No hubiera toi No hubiera hecho nada contigo Mi mata No hubiera hecho nada contigo Que tú estás ganando Desde que tú te fuiste, la vida me ha cambiado Yo sé que te creíste, que me estabas matando Y tú te imaginabas que yo me moriría Pues mira que no, mira que no, mira que no Estoy mejor sin ti, yo pensé que estaría perdido Si tan solo yo hubiera sabido que iba a estar mejor sin ti Nunca te habría creído y no hubiera hecho nada contigo Estoy mejor sin ti Yo pensé que estaría perdido Si tan solo yo hubiera sabido que iba a estar mejor sin ti Nunca te habría creído y no hubiera hecho nada contigo No hubiera hecho nada contigo